Mi nombre es Natividad Gallegos Monzón y hoy con mis compañeras les contaremos una bonita experiencia que hemos tenido muchas mujeres artesanas en Puno, Cabanilla, Platería y Chucuito. Entre muchas cosas que hacemos somos artesanas rurales que participamos en el proyecto que amplió vuestra participación en la economía. Veremos cómo hemos avanzado y lo que hemos logrado para nuestras familias, para nuestras comunidades y para nosotras mismas. Antes era difícil entrar al mercado nacional y mucho más difícil al mercado extranjero. No podíamos mejorar nuestros ingresos económicos. Yo vivía dentro de mi casa, trabajaba para mi familia, no salía a talleres de capacitación ni a otros lugares, no tenía dinero y así como yo había muchas mujeres. Antes mi pareja no me dejaba tejer, yo tejía a escondidas. Y un día que él me sorprendió tejiendo a escondidas, él se molestó y me dijo, me puso entre la espada y la pared diciendo que eligiera entre la artesanía y él. Y yo aposté por la artesanía. Antes vivíamos cada uno por su lado. Y un día llegaron mis compañeras de Manuela Ramos y empezó una reunión. En Puno ya había buenas condiciones para progresar y hacer respetar nuestros derechos económicos. Muchas sabíamos tejer de pequeñitas y no sabíamos tejer con calidad, como quieren los clientes extranjeros. Otra buena condición es que vienen muchos turistas todo el tiempo, compran artesanías. Hemos visto que ellas podían comprar nuestros tejidos pagando bien. Nosotras queríamos aprender nuevas técnicas para exportar nuestros tejidos a los mercados internacionales. Pero al mismo tiempo mejorar nosotras como mujeres, saber más sobre nuestra autoestima, nuestros derechos y plantear nuestras propuestas a las autoridades. ¡Fuimos capacitadas y aprendimos las técnicas para tejer productos para el mercado nacional y del extranjero! Se hicieron talleres en técnicas productivas, gestión empresarial, organización y desarrollo personal. Fuimos a Cusco de Pasantilla, donde en Cusco las compañeras allá tenían más experiencias, sus experiencias compartieron con nosotras. Todo lo que hemos visto en Cusco era muy interesante, no lo que era de artesanía. Le contaré acerca de las mujeres que estuvimos en Puno, las mujeres líderes. Nos hemos encontrado algo de 400 mujeres reunidas, compartido nuestras experiencias, cómo estamos avanzando, cómo hemos trabajado con las socias, en qué ferias hemos participado y otras cosas más. También hemos planificado cuando se termine el proyecto qué es lo que vamos a hacer. Lo que hemos aprendido ya queda para siempre y eso nos ayuda a seguir creciendo. Ahora producimos con la calidad que exige el mercado internacional. No, 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 no lo llevamos a la Casa de la Mujer Artesana. Los productos que hicimos en las capacitaciones se vendieron en la Casa de la Mujer Artesana. En la Casa de la Mujer Artesana de Puno, los clientes tienen las facilidades para comprar y pagar. Les productos ici son de très haute qualité, similares aux produits que l'on peut retrouver dans d'autres boutiques. This is the first time we've done a big order. We've bought a couple of products. We bought some samples and they were amazing. Everyone really likes them, so we want to buy more. Lo lindo de este cuento es que gracias a los títeres se puede contar de una manera mucho más atractiva y divertida para los niños. El proyecto luego de lograr que las señoras tengan los mismos criterios de las técnicas de tejido se ha planteado hacer un taller de diseño. Un taller de diseño donde ellas junto con la diseñadora han elaborado una colección para presentarse en la Feria de Perú Moda. El participar en la Feria Internacional Perú Moda, que tiene lugar acá en Lima, para nosotros ha sido sumamente importante. Es la que realmente nos ha abierto el camino hacia el mercado internacional. Cuando participamos en la Feria Perú Moda de Yuki Plaza de Lima, estuvimos junto a las empresas nacionales e internacionales. Regresé de esas ferias y llegué acá a mi organización. Cada miércoles nos reunimos y informé lo que había vendido, las prendas, y mis compañeras se han sentido contentas. Durante la ejecución del proyecto se ha generado un total de 45 mil nuevos soles con las socias en los dos años de ejecución del proyecto. Una de las razones que más gusto nos da de trabajar con el Movimiento Manuel Larramos es de calidad a uno, lo mejor que podemos encontrar en la producción del Perú. Cuando tenemos pedidos de exportación, los entregamos según lo comprometido. Teníamos que organizarnos como una organización empresarial. Con las juntas directivas, con una presidenta y secretaria, y una tesorera y un control de calidad. Asimismo, se trabajó la artesanía. Nosotros nos hemos organizado con todas mis compañeras y luego nos hemos inscrito en registros públicos. Durante el desarrollo de la ejecución del proyecto, nosotras hemos tenido talleres permanentes con las socias, con las participantes del proyecto. Por esa razón, se tiene hasta el momento 11 asociaciones inscritas en los registros públicos. Hubo un apoyo y fortalecimiento a las organizaciones permanentemente. De la oficina venían a ver cómo estábamos aprendiendo y cómo era el trabajo de las facilitadoras. Así como aprendimos las técnicas del tejido y comercialización, aprendimos y pusimos en práctica nuestros derechos económicos. Fuimos empoderadas, aprendimos temas de género, ahora ya nos hacemos respetar y nuestra autoestima es alta. Podemos negociar con cualquiera de igual a igual. Gracias a la preparación de Manuela Ramos, me siento libre para participar en eventos públicos. Puedo entrar a una gobernación a hacer mis pedidos, también puedo hacer gestiones en la municipalidad. A las autoridades les decimos que sean nuestros aliados, para que las mujeres pongamos en práctica nuestros derechos, como los derechos económicos. Por dos años consecutivos hemos participado en campañas por los derechos económicos de las mujeres. El objetivo de las campañas de visibilización fue lograr que las autoridades hagan proyectos productivos en favor de las mujeres, que además les asignen mayor presupuesto, pero que así mismo también se tenga el reconocimiento a las actividades no remuneradas que las mujeres realizamos durante las 24 horas. Cuando termine el proyecto seguiremos creciendo. Las mujeres hemos ganado espacios públicos, haciéndonos valer nuestros derechos. Los gobiernos locales ahora nos apoyan porque hace meses nos convocó a un concurso de prendas, hemos concursado y también nos ha premiado y ahora nos sigue apoyando buscando mercados. Ahora podemos decir que ya tenemos asociaciones organizadas trabajando con calidad de producto y accediendo ya a algún mercado regional. Lo que sí nos compromete en este trabajo es de seguir trabajando, seguir animando, frente a este aspecto crítico de cómo buscar mercado. Esto creo que es un tema clave que tenemos que trabajar en esta etapa, y nuestro compromiso con el municipio es de seguir apoyando como apoyamos en la etapa productiva, como algunos sí somos. Y parte de la municipio de nosotros vamos a estar siguiendo apoyando a ello. Esta organización es muy buena para este centro polado. Yo felicito bastante como alcalde centro polado. Dirce Turpuno del gobierno regional y el movimiento Manuela Ramos trabajamos coordinadamente para lograr mejorar los derechos económicos de la mujer artesana puneña para que cumpla con la educación de sus hijos y el progreso de su comunidad. Dice cuando se acaba el proyecto, entonces ¿qué hacemos? Nos organizamos por distritos para atender un pedido grande que viene entre todas las organizaciones. En sí, con más capacidad vamos a atender y puntualmente los pedidos. Ahora sabemos hacer respetar nuestros derechos. Hemos aprendido técnicas de producción para la exportación. Con los ingresos aportamos al crecimiento de nuestra economía familiar y todas al desarrollo de nuestras comunidades. La autonomía para la mujer es muy importante, sobre todo para la mujer rural. ¡Sin autonomía económica no hay que traer autonomía! La autonomía para la mujer es muy importante, sobre todo para la mujer rural. La autonomía para la mujer es muy importante, sobre todo para la mujer rural. La autonomía para la mujer rural. La autonomía para la mujer rural. La autonomía para la mujer rural. Gracias por ver el video.